Con el debate de la moción que modifica la Ley General de Pesca para sancionar a quien apose, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados, se iniciará el trabajo en sala de este lunes 26 de septiembre. Las sanciones que se incluyan en la denominada Ley Yair castigan el origen ilegal del recurso, no sólo de los que se encuentren en estado colapsado o sobreexplotado, sino también de los que extraigan desde zonas prohibidas. Cuando estén afectados por el fenómeno de marea roja y dicha circunstancia fuese publicada por la autoridad, la pena será de presidio menor en su grado máximo, es decir, de tres años y un día a cinco años y multas que oscilan entre 50 y 100 UTM. Además, si se provoca la muerte o enfermedad grave de alguna persona, las penas se elevarán en un grado y la multa podrá duplicarse. En segundo término, figura el mensaje que establece un nuevo marco de financiamiento al transporte público de pasajeros. Para ello, incrementa los montos del subsidio permanente, los que se pretenden repartir de forma equivalente entre el sistema Red de Santiago y el transporte público regional. Además, prorroga hasta 2024 la vigencia de los montos dispuestos en la ley que crea un subsidio de transporte público y habilita a los gobiernos regionales para utilizar los recursos que reciben desde el Fondo de Apoyo Regional en subsidios operacionales, incluyendo el transporte colectivo mayor y menor. En tercer lugar, continuará el debate de la reforma constitucional que dispone que los fondos originados en cotizaciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales. También remarca que se garantizará siempre la propiedad del afiliado respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros. A continuación, se analizará la moción que elimina la pena de muerte del ordenamiento jurídico nacional modificando o suprimiendo, según corresponda, las normas que la contemplan en el Código de Justicia Militar. Posteriormente figura la moción que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores. En sexto lugar, se presenta el proyecto Fruto de Mociones Refundidas, que establece normas para promover la prevención y rehabilitación de las discapacidades, así como la plena inclusión social de las personas con hipoacusia. Luego, continuará el análisis de la moción que interpreta el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales, cuya finalidad es establecer las causales que permitirían el desafuero de las o los dirigentes sindicales que gocen de este beneficio. Finalmente, en octavo lugar, se abordará la moción que declara el 26 de junio de cada año como Día Nacional de la Concientización de la Esclerosis Múltiple, de la Esclerosis Lateral Amiotrófica y de otras enfermedades diezmielinizantes.